...y ustedes qué hacemos en este tribunal que está al servicio de los duranguenses. El día de hoy les agradecemos su presencia para que invitarlos, para que ustedes sean el vínculo y el conducto de decirle a la sociedad duranguensa que estamos de lujo, tenemos un gran evento, un seminario internacional, con mucho grado les podemos decir que es la primera vez en la historia de Durango que tenemos un evento de esta magnitud. Y esto es gracias al esfuerzo y a la conjunción de muchos apoyos, de muchos esfuerzos, donde queremos agradecer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Sala Superior, al Centro de Capacitación Nacional del mismo tribunal, también agradecerle al Gobierno del Estado el apoyo que nos ha brindado para realizar este magnum evento y sobre todo a todo el personal, a mis compañeros magistrados del tribunal que siempre hemos tenido ese apoyo incondicional para transmitirle a los duranguenses eventos de esta calidad. El evento que les estamos informando es el Seminario Internacional que se denomina sobre Función Judicial, Ética y Justicia Abierta. Se celebrará el próximo jueves 24 y viernes 25, en la sede es el Bicentenario, en el Aura Rosario Revueltas. Inauguramos el próximo jueves a las 12 del día y con mucho grado les digo que tenemos ponentes de la más alta calidad nacional e internacional. Nos acompañan ponentes de Italia, nos acompañan ponentes de España, nos acompañan ponentes ponentes de Argentina, nos acompañan ponentes de Francia, de Colombia y sobre todo de México y de Durango. Tenemos también el placer de que nos van a acompañar por primera vez en Durango tres ex magistrados presidentes de Estado Superior, como lo son los ex magistrados Leonel Castillo, Alejandro Luna Ramos, José Fernando Martínez y Porcayo, ex magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, los temas son ad hoc, el Tribunal Electoral siempre está velando por realizar eventos de esta talla, pero sobre todo que fortalezcamos lo que es la cultura política electoral y que sea el Estado de Derecho el encargado de dividir cualquier conflicto. Esa es la ocupación y la preocupación del Tribunal Electoral del Estado de Durango de hacer asequible a los duranguenses eventos de esta magnitud. Un aspecto primordial es que es totalmente libre, no hay ningún costo, a pesar de que es un evento que por su naturaleza implica muchos recursos económicos. Es por eso que agradecemos doblemente a quienes nos hacen favor de apoyarnos, para que Durango se vea beneficiado con esta derrama de cultura, con peritos en la materia que realmente son los expertos de manera internacional y sobre todo nacional. Les explico cuál es la mecánica, cuáles son las temáticas de las mesas y con mucho grado les digo que iniciamos a las 12 horas del próximo jueves 24. Cumpliendo la inauguración que tendremos también a invitados de lujo, vienen personalidades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Instituto Nacional Electoral, viene también el presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información, viene también el fiscal, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Hechos Electorales. Atención de Hechos Electorales.